Esta espectacular e imponente camioneta, este domingo 4 de enero puede ser tuya, fuerte y robusta Volkswagen Amarok, de tecnología avanzada y gran fortaleza, además con los 1500 millones, una Nissan Frontier con los pozos y sale no sale, un Suzuki Alto, dos Quasi y 40 piletas Telebingo Triple, mucha plata, mucha alegría.